... Sí, mira, estamos muy contentos con el inicio de lo que son nuestras vacaciones de invierno. Tenemos planificado varias actividades en el territorio y uno son los encuentros comunitarios. ¿En qué consiste esto? Que nos organizamos con los dirigentes, con los vecinos, hacemos actividades durante todo el día. En este caso, acá en Tulagüen, partimos con pintacaritas, entregando información de nuestras oficinas de seguridad ciudadana, de distintas unidades del municipio. Hemos continuado con esta tallerinata comunitaria, donde se da algo, un fenómeno bien bonito, que la gente dice que bueno que estemos acá, vecinos, compartiendo en la plaza. Y más ratito, mientras los más adultos estemos compartiendo un rico mate, una churrasca, ¿cierto?, con nuestros adultos mayores, los niños en este caso van a estar disfrutando de una buena película y por lo tanto vamos a tener actividades durante todo el día. Nuestra oficina de deporte también va a estar desarrollando lo que es baile entretenido, es decir, actividades durante toda la jornada. Estamos contentos porque ha llegado bastante público y esperamos, ¿cierto?, durante estas dos semanas que tenemos de vacaciones de invierno, tener muchas actividades, tanto en Tulagüen como en los otros sectores. Y bueno, el espíritu de nuestro alcalde y de toda la oficina de IDECO es estar con los vecinos en la comunidad. La gente nos ha dicho, a veces estamos encerrados mirando celular o que muchas cosas y que bueno que la plaza vuelva a ser el lugar de encuentro y en eso vamos a seguir desarrollando actividades, digamos, durante el resto del año. Sí, es muy bueno que estén haciendo actividades porque son pocas las actividades que se realizan en este pueblo. Yo hace poco estoy acá y ya he participado en dos mateadas, que es lo que más viene la gente adulta, que mi mamá es adulta mayor, la traigo acá al pueblo. Son muy bonitas las actividades, es bueno que hagan actividades porque acá, como les digo, si no se hace esto el pueblo está muerto, no se ve otra cosa que se haga acá. Una actividad, una iniciativa muy buena para el pueblo, para la gente, para los niños que están en vacaciones porque la gente acudió y eso era lo principal que se quería rescatar de esto porque la gente fue invitada para que pueda la municipalidad seguir trayendo actividades al pueblo porque esa es la idea, que la gente participe, que volvamos a aquellos tiempos en que se comparten una mesa, que nos está con el celular a cada momento. Es bonito, muy bonito compartir en estas actividades. ¡Gracias!